¿Qué tal chicos y chicas? Espero que estén muy bien, aquí son amigos Lender en un nuevo video para el canal Y bueno chicos, hasta hoy nos encontramos en la nueva serie que estaríamos haciendo en el canal Y bueno, estamos aquí con Cesar Gamer y Betpull Y bueno, ellos son los primeros en ingresar en nuestra nueva serie que se va a llamar chicos Mexiland, Mexiland Se preguntarán por qué A ver ahí, les explica Beto, él puso el nombre Ah, porque... Ok, bueno Se llama Mexiland porque todos somos mexicanos Y porque el land en inglés significa pues tierra, esto así como el mundo survival Así que es Mexiland, compañeros Así compañeros, ahí se va a quedar Mexiland Y pues ahorita voy a subir el video que sería 21 de junio Y pues si quieren ingresar tienen que tener más de mil suscriptores Y pues ya próximamente les diré cómo ingresar a la serie, ¿vale? Pero si quieren ingresar tienen que tener más de mil suscriptores, ¿vale? Y ahorita todavía faltan dos compañeros más que van a estar en la serie Y próximamente pues los presentaremos, ¿va? Así que pues nada chicos, espero que les guste el video y apoyar a la serie nueva que vamos a estar trayendo al canal Y pues vamos a hacer todavía retos y muchísimas cosas Y tal vez directo más al rato en la noche en mi canal secundario, ¿vale? Así que si quieren pasar por el canal secundario, aquí les dejo ahorita el link Para que puedan verlo más al ratito, como a las 8 o 9 Vale compañeros, no, a las 9 o 10 Así que pues nada chicos y nos vemos hasta el próximo video Adiós Adiós chicos Que ya Bye Chau Chau ¡Suscríbete!